¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo un nuevo mazo. Se trata nada más y nada menos que del Mega Globo. Dos cartas que tienen muy buena sinergia ya que se pueden aprovechar perfectamente bien para hacer una defensa contundente, en este caso con el Mega Caballero. Y posterior a ello te dejas ir como puerca en tobogán acompañando con el Globo. Evidentemente también llevamos algunas otras cartas de support que facilitan cualquier tipo de tarea. Ya sea defensiva u ofensiva. Bueno chicos, quiero hacer un pequeño paréntesis únicamente para agradecerles la participación en el último sorteo que realizamos aquí en YouTube. Estamos sorteando una caja de merchandising de Clash of Clans por el noveno aniversario. Y resulta ser que el ganador de dicho sorteo es nada más y nada menos que Edwin Misael González Rodríguez. Muchísimas gracias hermano. Recuerda escribirme por Twitter o Instagram tomando foto a tu perfil. Y evidentemente también tomando foto del comentario que dejaste en dicho video. Y para los que no ganaron no se preocupen chicos, aún me quedan 7 cajas para regalarles a todos ustedes. Así que tranquilos, lo único que tienen que hacer es estar pendientes en todas mis redes sociales porque se vienen un chingo de sorteos. Y no solamente de cajas, sino también próximamente de algunas tarjetas de Google Play o iTunes. Pero bueno, antes de pasar a ver el mazo en acción, es muy importante recordarles que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, recuerden que me pueden apoyar utilizando el código Shelby en las tiendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, estarán apoyando de manera directa el canal y por consiguiente también al enano. ¡Más mamadísimo! Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Y bueno chicos, el mazo que les traigo en esta ocasión es el que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Como pueden ver, se compone de Mega Caballero, Dragón Infernal, Minero, Pandilla de Duendes. Llevamos también el Globo, las Flechas, el Golem de Hielo y por último, los Murciélagos. 3.6 es el coste medio del Ixir de esta estrategia y no sé ustedes, pero en mi opinión, este es un mazo bestial, altamente destructivo y lo mejor de todo es que es muy completo. Contamos con dos factores que son clave para poder enfrentar cualquier mazo del meta actual. El primero de ellos es la defensa que está conformada por Dragón Infernal y Mega Caballero. No es lo único con lo cual contamos para defender, evidentemente podemos hacer uso de cualquier carta, pero a lo que voy es que estas son cartas claves, son cartas protagonistas, son cartas que te permiten hacerle frente a diferentes tipos de ataques, a diferentes estrategias, sean ataques terrestres o aéreos, da exactamente lo mismo. El Dragón Infernal está destinado para unidades con mucha vida. Sabemos de antemano que tiene un DPS bastante elevado y por otro lado el Mega Caballero nos ayuda en contra de grandes cúmulos de unidades terrestres. Entonces, hombre, creo que con eso ya se pueden dar una idea de lo que podemos hacer defensivamente hablando. En la ofensiva la cosa cambia, es que tenemos ataques bastante rápidos, conformados por Minero, Globo, Pandilla de Duendes y Murciélagos. Con esto podemos estar atacando, molestando, asediando en todo momento las torres de nuestros oponentes. Se fijan aquí, estoy obligando a que mi oponente tenga que gastar un Fantasma Real de manera anticipada y su ataque ya no es tan completo. Ahora el Ariete lo podemos frenar muy fácilmente aquí con el Mega Caballero. Frenamos el avance de todo este push y nos vamos a la ofensiva con el Globo. Recuerden que el Mega Caballero es una carta de control, se utiliza única y exclusivamente para la defensa. No es necesario que golpee las torres de tus rivales. Aquí lo único para lo cual lo vamos a utilizar es para tanquear al Globo, para protegerlo, para que no sufra tanto daño a manos de los obstáculos defensivos o bien de las torres. Ahora se fijan aquí que con ayuda del Golem de Hielo, la Pandilla y los Murciélagos podemos sacar defensas bastante sólidas. Ya les había comentado que no es necesario defender con Dragón Infernal. O sea, hombre, si lo tienes a la mano, mejor que mejor. Pero en ciertos casos es una mejor opción defender con las cartas pequeñitas, con las tropitas chiquititas. Evidentemente para tener un mayor porcentaje de éxito, no gastar tanto elixir y por supuesto permitirte hacer maravillas en el ataque. Aquí, por ejemplo, mi rival descuida muchísimo esa torre. Yo aproveché bastante bien para atacar con el Golem de Hielo y el Globo en el centro del campo de batalla del lado de mi rival. Y con esto, pues, prácticamente lo estoy forzando a la rendición, ya que gastó una bola de fuego que no pudo aprovechar, no pudo capitalizar de una muy buena manera. El Dragón Infernal enchufa la torre, se queda sin elixir, no tiene absolutamente nada para tirar el Mago Eléctrico. Y evidentemente me llevo el enfrentamiento por tres coronas. Es un mazo bestial, como ya les había comentado, altamente destructivo. Y a pesar de que yo me estaba enfrentando, o sea, yo llevándome a caballero, me estoy enfrentando a un mazo de P.E.K.K.A. Y se sabe de antemano que este match lo suelen ganar en muchísimas ocasiones los mazos de P.E.K.K.A., pues aquí pasa completamente lo opuesto. Yo creo que un factor determinante fue el tema de la rotación, el ataque constante. O sea, chequen nada más. A pesar de que llevamos Mega Caballero y Dragón Infernal, además del Globo, que son cartas muy costosas, lo compensamos con el resto de las cartas, que serían Flechas, Golem de Hielo, Murciélagos y Pandilla, además del Minero. Con esto bajamos el coste del elixir considerablemente a 3.6, lo cual considero que es muy cómodo. Es bastante aceptable. Está ahí en la media de mazos competitivos, en la media de mazos más versátiles. Entonces, chequen nada más. O sea, una doble defensa efectiva en contra de cualquier tipo de ataque y una doble win condition. Ya de esto, digamos que ya con esto se puede decir bastante de la combinación. Pero bueno, chicos, no les digo más. Si les parece, vamos a jugar algunas cuantas partidas en ladder. Únicamente para que todos ustedes puedan ver qué tal se comporta este mazo en contra de otro tipo de estrategias. Así que si les parece bien, ¡vamos a darle! Listo, chicos, ya tenemos al primer rival del día. Nos toca en contra de J. Dalit, del clan Live Facebook. Perfecto, pues comenzamos directamente con la pandilla de duendes por el lateral derecho. Únicamente para ver de qué armas dispone. Debe de tirar algo. Ahí está. Saca un caballero. Bien y bonito, sencillito y carismático. Y un espíritu sanador. Es sumamente interesante. Interesante cuanto menos. Vamos acá con murciélagos. Únicamente para quitarnos de encima esta arquerita. Y esto tiene pinta de... Uy, iba a decir ballesta, no había visto el globo, no había visto el globo. ¡Qué madres me está pasando! ¡Qué madres me está pasando! A ver, vamos con esto. Vamos con el globo también nosotros. ¿Por qué no? Y ese, si no me equivoco, me va a pegar en dos ocasiones por lo menos. El tema es que si yo golpeo en una, ya me saldría rentable el ataque. Pero no estoy seguro si golpea efectivamente. ¿Qué está tratando de hacer este individuo? ¿Qué está tratando de hacer, por amor de Dios? ¿Qué hace? El dragón infernal enchufa y de una muy mala manera, ¿eh? De una muy mala manera para el tipo. ¡No, no, 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 no! Hombre, acabas de echar por la borda la ventaja que tenías, que era considerable cuanto menos, ¿eh? Era una ventaja importantísima. Ahora veremos de qué hechizo dispone. Quiero esperar un poquito más, porque también el tipo puede alocarse ahorita y venir con un globo por el lateral derecho. O tratar de finiquitar la torre. Entonces vamos con minero a la parte interna. Le tiramos por acá el dragón infernal. Y no creo, sinceramente, que pueda tumbar la torre. Ni siquiera va a llegar a hacer nada de daño. Ahí está. Entonces vamos a aguantar un poquito. Le tiramos por acá flechitas. Va a tirar esqueletos en breve. ¿No? Tira espíritu sanador, que está bastante bien. Es un mazo extraño. Es un mazo revolucionario. Es lo que yo estoy viendo. No sé si tenga cohete o algo similar, porque sinceramente no comprendo. Con este tipo de mazos, tanto con el mío como el del rival, en teoría se tiene que tumbar la torre de manera anticipada, antes de siquiera pensar en tumbar la otra. Ahora, por ejemplo, acá yo lo que voy a hacer es tiro esto. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena el momento justo! Pero lo curó bien, eh. Lo curó bien. Aquí una congelación me mataría. Pero no, 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 no. El tipo no creo que vaya a ser alguna locura. El tipo sinceramente no creo que vaya a querer hacer alguna locura. Entonces, vamos acá con dragón infernal. Muy buen cañón. Ahí estamos. Bien. Bien, 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 bien. Buena jugada, buena jugada. Pero ahora yo puedo aprovechar en este momento para atacar directamente con el mega caballero. También, evidentemente, necesitamos tirar esto acá. Unas flechitas por acá. Bien, bien bonitas, bien hermosas. Tiramos esto acá, sí. A tirar hielo. Hielo defensivo, hielo defensivo. Y me llevé a la partida. Vamos a ver las gracias. ¡Listo! ¡Vámonos! Esto amerita un bailecito chingón, bailecito perrón, bailecito del mini P.E.K.K.A. ¡Qué buena victoria! Debo decir que fue una partida reñida. Me pareció bastante interesante el mazo de mi oponente. Es un mazo, insisto, revolucionario. Yo hasta el momento no me había encontrado con nada similar. Es una especie de, no sé, ¿de cuánto será este mazo? ¿2.5? ¿2.7? Lo checaré en breves. Últimamente he estado sacando muchos mazos de mis rivales, en verdad. Ustedes no se dan, no se imaginan la cantidad de mazos interesantes que me han tocado en estos últimos días. Y me han ayudado precisamente para probarlos y después traérselos a todos ustedes al canal. Pero de una manera un poquito más funcional. He hecho algunos cuantos cambios. De hecho, aquí yo siento que el espíritu sanador está de más. A mí me gustaría un poquito más un espíritu de fuego. O quizás podríamos quitar arqueras, poner mosquetera, golem de Yuli y dejarlo como si fuera un 2.6 de montapuercos, pero con globo. Interesante. Lo veremos próximamente. Pero bueno, chicos, me dejo de palabrerías. Vámonos directamente a la segunda partida. Y entre rival, cracks, nos toca ahora en contra de Illa, de este clan asiático. Y comenzamos tranquilitos y relajados con pandilla de duendes y golem de hielo. A ver qué pasa. Viene con tronco. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto no tiene buena pinta, brother. Esto ya te digo yo que no tiene buena pinta. Vamos con dragón infernal. A sabiéndose que el tipo acaba de gastar el mago eléctrico. Puedo atacar, ¿eh? Te digo yo que puedo atacar. Te digo yo que podemos hacer algo interesante por acá. ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu reverenda madre! Igual conectamos, pero... El tema es que este tipo... ¡Ah, míralo! Bien abusado, ¿eh? Bien abusado. Trae mago eléctrico y dragón eléctrico. ¡Qué hijo de Dios! ¡Qué abusado, eh! Interesante la combinación. Pero aquí, en teoría, no va a ser suficiente. Necesita algo más. De hecho, sacrificó el príncipe para aniquilar un solo golem de hielo. Atentos a eso porque pierde casi casi la torre. Apenitas, ¿eh? Por un pelito de rana calva. Por un pelito de rana calva nada más. Ahora vamos acá con esto. Tirará tronco en breves. Ahí está. Va el tronco. Tiene que tirar jaula del forzudo ahora. O mega esbirro. Cualquiera de las dos. Mega esbirro es lo más económico en estos casos. Pero igual creo que este conecta. Dime que sí. No. Daño mortal única y exclusivamente. Bueno, a ver. Debe de tener tornado. Debe de tener tornado o algo por el estilo. Entonces vamos a veitearle el tornado. Que me ayudaría bastante en estos casos. Quitármelo de encima. ¡Dios! ¡Qué madres! Últimamente me están tocando mazos muy extraños, chicos. Másos bastante raros. No sé sinceramente cómo voy a frenar al gigante eléctrico. Sinceramente no lo sé. No tengo ni idea. Es que se viene y este ataque va a ser contundente y aplastante. Eso se los garantizo. Ahora. No sé si ya tiene... Ya gastó las ocho cartas. Creo que sí, ¿no? ¡No! ¡Vamos! ¡Pega, pega, pega! ¡Uf! Se le iba, ¿eh? Se le iba. Te digo yo que se le iba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena victoria, papá! No me lo puedo creer. ¡Qué partida tan frenética! Se los juro. Ya al final tiré el dragón infernal. Porque sí sabía o más o menos tenía una idea de que por el conteo de cartas. Sinceramente no les voy a... No les voy a mentir. Tampoco les voy a echar cuentos diciéndole. No, no. Hice el conteo súper experto. Sabía que no tenía tornados. Sabía que ya había utilizado todas sus... ¡Nah, ni madres! Esas son patrañas. No, no, no. Sinceramente. Me di una idea. Por pura intuición. Dije, a ver, príncipe, mago eléctrico, gigante eléctrico, mega esbirro, jaula del forzudo, más el ejército de esqueletos. No sé, son seis cartas. Le hacen falta dos. Podría ser algún hechizo fuerte o algo por el estilo. No sé qué otra carta tenía por ahí. Parte de la jaula. En cualquier caso, chicos, sacamos dos victorias consecutivas el día de hoy. Creo que han sido victorias bastante buenas. Carriacas, como me gustan. Y creo que son muy buenas referencias para todos ustedes. Entonces, ya saben, si les gustó el video, si les gustó el mazo, si les gustaron las partidas, les pido de favor que me regalen un buen like, se suscriban al canal y asimismo también que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos. ¡Hasta la próxima!